Bueno, la verdad que es un año que arrancamos muy contentos porque abrimos la posibilidad de volver a competir en lo que es la categoría sub-12 y sub-14, que era lo que veníamos bastante retardado con el tema de juntar grupos. Se pudo el año pasado finalizar con un multitudinario grupo de casi 50 alumnas, en las cuales estaban las dos categorías. Bueno, este año decidimos competir y aparte quedó la fase recreativa también, de las mismas categorías, las chicas que no compiten. A su vez tenemos dos categorías de maxi-volley femenino, que están compitiendo, una la dirijo yo, otra la dirige Sant'Angelo, otro profesor del club. Y bueno, tenemos también mini-volley y este grupo que ustedes ven acá atrás, que tiene que ver con un recreativo juvenil que es mixto, que son todos chicos que, bueno, que les gusta el deporte, que lo quieren practicar y, bueno, son sus primeros pasos. ¿Qué significa poder competir para ustedes este año con estas dos categorías? No, la verdad que un logro enorme porque tuvimos un primer año en lo cual acomodamos todas las categorías, después, bueno, con cuestiones de tiempo no pudimos volver a rearmar, tuvimos que esperar un año más, juntar de nuevo las chicas, juntar de nuevo la cantidad suficiente para poder enfrentar lo que es con la responsabilidad que implica la ABR. ¿En qué horario están llevando a cabo los entrenamientos? Bueno, acá se da clase de voley lunes, miércoles y viernes, a partir de las 2 y media que empiezan las categorías de maxi-volley, después viene sub-14 competitivo, después viene el recreativo que es mini-volley y recreativo de sub-12 y sub-14, después viene sub-12 competitivo y después el otro maxi-volley. Bueno, primero que es la primera experiencia que tienen todas en lo que es lo competitivo, lo cual acompañarlas no solamente en lo deportivo con lo que respecta a lo técnico y a lo que tiene que ver con el juego, sino a lo emocional. Corren muchos nervios, muchas emociones con respecto a ser la primera vez que están dentro de una cancha en una etapa que es todavía nivelatoria, pero si bien apunta a lo competitivo. Para nosotros, para los Tigres, para el Club Industrial es algo, la verdad, que es muy emotivo también porque es volver a arrancar con ese proyecto que alguna vez tuvo forma.